Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy S-Wax, espero que estén disfrutando mucho este fin de año. Ha sido un año verdaderamente impresionante para los fanáticos del cine, los cinéfilos, el mundo del cine en general. Ha dado muchas sorpresas, yo creo que desde el 2019 no habíamos tenido tantas películas tan buenas constantemente. Y bueno, hoy les vengo a presentar mi top 10 del 2023. Número 10, Heroes of the Flower Moon. La nueva obra de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro es una investigación cinematográfica de uno de los eventos más turbios en la historia de Estados Unidos. Número 9, Totem. Después de haber dirigido La Camarista en 2018, Lila Álvarez regresa con una historia de fantasmas, familias rotas e infancia. May December. El estudio de personaje que hace Todd Haynes en esta película es delicioso, escalufriante y a la vez divertido. Con grandes actuaciones de Julianne Moore y Natalie Portman. Número 7, Cerrar los ojos. Después de no haber dirigido una película por más de 30 años, el director español Víctor Irice regresa a la pantalla para darnos una lección cinematográfica magistral. Sobre la memoria y sobre lo que nos hace ser humanos. Número 6, Do not expect too much from the end of the world. Es una película dirigida por Radu Yudem, donde nos puede provocar, hacer reír, hacer llorar. Para hablar del sistema capitalista, el sistema que estamos viviendo todos. La verdad es que no necesitamos esperar mucho del final, del fin del mundo, porque ya lo estamos viviendo. Y eso es prácticamente de lo que habla la película de Radu Yudem. Número 5, The Humanicopolis Fabrica. Adentrarse al cuerpo humano puede ser una experiencia verdaderamente escalufriante y hermosa a la vez. La película es una anatomía del cuerpo humano y cómo estamos llenos de cosas por dentro. No es apta para los estómagos sensibles. Número 4, El auge del humano 3. Esta película experimenta con una cámara 360 y la verdad es que nunca se ha visto algo así en muchos años. La verdad es que el cineasta argentino de esta película nos está proponiendo un lenguaje completamente nuevo en el mundo del cine. Número 3, The zone of interest. La anatomía del holocausto que te dejará la sangre helada entre la oscuridad y la luz de los planos que constantemente analizan la maldad humana. Jonathan Glaser nos entrega una de las mejores películas de este año con todo el toque de su filmografía y una gran actuación de Sandra Huller. Número 2, La quimera. Esta es una reflexión sobre la vida, la muerte y el amor a través de bellas imágenes compuestas por la directora italiana Alice Rockwatcher en donde inmortaliza al gran actor George O'Connor a quien vimos en la serie The Crown en donde está demostrando que es uno de los mejores actores que tenemos actualmente. Número 1, La bestia. Esta película tocó el punto G de mi corazón. La verdad lo que hace el cineasta Bonero es impresionante en todos los aspectos. Es una combinación de comedia, romance, ciencia ficción, Hitchcock. Se puede encontrar todo y entre menos sepas de la trama, mejor. Este fue mi top 10 del 2023. Yo soy X-Wax y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!